Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal. El día de hoy me van a acompañar a bañar a las princesas, porque hoy toca a las dos. Ah, mamá. Ya casi me voto yo solito, el agua más fácil. Ah, todavía no hecha, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Este es el agüita de la nena, miren. Ya no lavamos las manos, no van a pesar de que... Ah, no, no se lo van las manos. No, no se lo van las manos. ¿No le haces un poquito de agua? Bien, sí. Bien, sí. Bueno. Ahorita nos toca a nosotros, porque doña Lina como ya no ha sido la más ocupada, se dan una pata. Está caliente esa aguña. No lo haces un poquito de agua. Mi amor. Mi amor. Lo le digo, parece que es bien burro. No meta ese porque se va a enchurrar. Ya lo puse así sobre el otro. Ay, no. Ay, no. Ya la acostumbré. Amor, si tenía los trapos allí. Sí, lo capaz es de que yo los metí. Bueno. Quitate los tenis y no vas a hacer... Voy a poner un papel. ¿Para qué su mamá pone un trapo abajo? ¿Dónde? Sí, para entrar a la bebé. Mira, ¿qué trapo? Bueno, vean, amigos. El día de hoy nos van a acompañar a lo que es a bañar al día. Vean, y vamos a aclarar de una vez esto. ¿Por qué motivos no se ha...? Disculpenme si hablo tanto, yo sé que a muchas personas les caigo tan mal. Que no sé ni yo por qué les caigo tan mal. Si antes hasta me decían, Tancho eres buena persona. Tancho eres bueno en esto. Y ahora todos me dicen, Tancho cae mal agrandado. Total, ese no es el tema, sino que el tema es de que vean el día de hoy... Así me hacen. ¿Cómo? El día de hoy vamos a bañar a Lía. Y les vamos a compartir, ¿verdad? También nuestra palabra. Tati, tú también explicarles ahí de por qué no hemos enseñado a la bebé. Veníte más para acá, mi amor. Y si, como la voy a descambiar. Ah, bye, bye. Está bien. Dígalo, porque todos modos... Si yo lo digo, van a decir, ay, Tancho, tú estás manipulando, Katy, que no la enseñe. Y entonces... No, pues la razón es... La decisión de quién fue, mi amor. Fue mía. No es de que uno sea, ay, que creí o esto y el otro, ¿verdad? Pero vamos a de que, pensando también las personas que van a decir, ay, Dios mío, está muy denutridita, ay, que este y el otro, van a empezar a decir. Y como yo le dije a Yoni, mejor ahorita no la vamos a enseñar, le digo yo, porque no me gusta de que la vayan a... Está bien naciendo y todo y la vayan a... Y eso mismo pasó. ¿Te recuerdas el día que yo dije que la nena había nacido? Hasta habían unos que nos estaban mandando mensajes directos donde nos decían que la nena si sacaba la trompa de Tancho, no le iban a querer. Entonces, ¿cómo que quieren, verdad? ¿O cómo piensan ustedes de que yo no digo nada? A mí me da igual que me digan trompo de Tancho o Geturo o Agrandao o Katy Fea o esto. A nosotros ya no nos importa, pero que se metan con nuestro bebé, yo creo que a cualquiera le va a caer mal, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue mejor estar al margen. Evitar más que todo así, todos los comentarios, bueno, unos comentarios porque hay otros de que todos están contentos, ¿verdad? Como decirlo así, somos una familia que nos ven a nosotros y estamos contentos en todo eso. Por eso yo le dije a Yoni que mejor esperemos, hasta que cumpla un mes ya ha engordado un poquito más, porque siempre los bebés son delgados, ¿verdad? Siempre nacen delgaditos y todo. Y pues, para evitar que vayan a criticar a mi bebé. Sí, sí, sí. Y por eso es que yo le dije a Yoni, mira su ombria. Se le va siempre. Pobrecita mi niña. Naciendo y ya la estaban despreciando a mi chiquita. Sí. La verdad es que, y a veces son personas que hasta son de aquí mismo. A veces son personas que viven hasta aquí a la par de nosotros o no a la par o a distancias cercanas o son de aquí de la misma aldea que probablemente pues tienden a criticar, ¿verdad? Y la verdad es que pues nosotros preferimos estar así. Yo le dije a Katy, pues el primer día, ¿verdad? Le dije que si la mostrábamos y me dijo a uno. Entonces la decisión fue de Tati y entre los dos nosotros tomamos la decisión. Yo no solo me mando yo solo, sino que tanto como la palabra de Tati y tanto como mi palabra, ¿verdad? Entonces los dos tenemos una palabra, este, como por decirse así, Tati dice algo y yo digo otra cosa. Y nosotros entre los dos tomamos una decisión. O sea, Tati pone, pone, digamos, dice ella, mira, este, tal vez no podemos enseñarla por eso, esto, esta razón. Y yo ya vengo y dije, es cierto, no la enseñamos. Y entonces ahí se crea, este, la comunicación. Y ahí se crea que los dos tomemos una decisión. Entonces ahí estamos amigos, ustedes pues estaban con esa duda, ¿verdad? Y nada más ustedes ahí, sí que pues, este, igual, este, por el momento, ¿verdad? Pues nosotros queremos, este, compartir con nuestra bebé, queremos compartir todo lo que vivimos. Y siempre también es de que no podemos mostrar mucho a la bebé porque YouTube no lo detecta y nos censuran. O bien sea de que no moneticen o entre veces nos mandan unas cartas de YouTube, ¿verdad? Como un aviso. Como un aviso. Entonces YouTube no permite que se muestren bebés por la ley COPPA. Yo creo que muchos que están en Estados Unidos nos van a entender. Este, yo estoy siendo lo más, lo más específico en esto. Estoy tratando de hablar hasta humildemente porque, todo más, yo siento que, que hasta de tanto que me dicen que Tancho ha agrandado, yo siento que hasta ya, ya, yo solo con hablar voy agrandado, no sé mucho, pero sinceramente que, yo, yo solo los dejo porque, sinceramente. Vamos a bañarte. O tú, ¿qué piensas, amor? Sí, está bien. Que, no es, yo digo pues que no es decirlo así, una mala decisión o algo así, va, porque. Bueno, tal vez para las personas que dicen, ay, estamos esperando con ansias y todo para conocer a Nicole y para que Katy sea creída y no la enseñe, decirlo así. Estaban diciendo unos comentarios, yo le digo, no es de que sea creída ni orgullosa ni nada, va, pero para evitar todas esas críticas así, va, y pues, más adelante se las vamos a mostrar. Exacto, ahí, este, muy pronto ustedes, yo sé que, pues, este, la bebé ahorita está chiquitilla, pero créanme, ya va mejorando y va cada día, miren, se va poniendo más bonita día con día. ¿Sí o no, Tati? Sí. Ay, Dios, mi chiquitilla. Está bien, guapa. Aquí la estamos viendo, pero sinceramente, ay, yo creo, yo creo que allá en el televisor se ve. Ah, no, no se ve. No, porque ya la estoy tapando. No, la estoy tapando. Bueno. No, quito, la estoy tapando. Entonces, la vamos a bañar y vamos a continuar entonces, amigos, con esto. Vamos. Está pujando. Levántala, mi amor. Vamos. Lía. Lía. Mi amor. Ay, mi chiquitilla. Levántate. Cámbiala porque vamos a ir a visitar a la abuela Lili. Y nos vemos entonces, amigos, en un próximo video y vamos a continuar. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.